La jornada del domingo comenzaba de nuevo por los ponis. En ponis A se repetía la misma clasificación del sábado, con Martín Alonso y Russell de Casabieja primeros, Diego Sanabria y Sarita segundos y Alejandra Tiatz con verano terceros. En ponis B repetía también triunfo Pablo Valle a lomos de Florasi, seguido esta vez en segunda posición por Carlos Moyano con Caoba y Paula Casado con Drisho Poi en tercera. Nuevo podio en ponis C para Agra de Carvajal y Calcetines, por delante de Pablo Valle a lomos de Olive de Terretot y Celia Barco con Catch Me If You Can Estar. En ponis D la ganadora fue Jimena Gómez con Telma. El segundo puesto fue de nuevo para Teresa Andrés con Capricho primero y el tercero para Alejandra Botín con Miña. Más de 30 binomios disputaron el gran premio y nueve de ellos el desempate, en el que el mejor tiempo fue a manos de Ignacio Fernández Gilfurnier con Irupac 05, seguido de Pedro Mateo Rodríguez con Ultralor e Íñigo Fernández de Mesa con Wilenque. El 1-20 tuvo como protagonista a Ana Cabello con Perle Tambre, por delante de Sofía Garrido sobre Calatea y de Gonzalo Ramiro a lomos de Quemada del Duero. La última prueba oficial de la jornada a 1-10 fue encabezada por Leticia Ortiz sobre Genquil de Moshan, seguida de Mara Fernández con Del Villar e Isabel López con Evam de Villafranca. ¡Gracias! ¡Gracias!